El odio es la antipatía o aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Para denotar que el amor vence todas las dificultades y triunfa siempre, para denotar que todo lo puede el amor, los latinos decían, es una cita de Virgilio, decían amor vincit omnia, el amor siempre triunfa, todo lo puede el amor.